A ver Rubén, Rubén. Qué borroso porque... Va, se cae, se cae, se cae. ¡Cállate Rubén! ¡Lolo, loro, loro, loro! ¡Pablo, llueve por! ¡Pablo, llueve por! ¡Pablo, llueve por! ¿Quién es Pablo? ¡Es Kali! ¿Vale, Pablo? ¿Qué? ¿Por qué te canta la gente? Eh, una ocasión que se inventaron ellos. ¿Y por qué? Porque me quisieron poner otro nombre. ¡Paulo Jopper Pop! ¡Paulo Jopper Pop! ¡Paulo Jopper Pop! En mi casa. ¡Paulo Jopper Pop! ¡Paulo Jopper Pop! Este es el quinto campo que hacemos de verano y la verdad que súper contento. La verdad que las previsiones de este año no las esperábamos, hemos ido creciendo año tras año y la verdad que este año nos hemos visto un poquito de bordado, la verdad que hemos doblado la cantidad de niños que se han apuntado comparado con el año pasado y nada, súper contentos, súper contentos. Lo que sí intentamos es seguir manteniendo la misma calidad de entrenamiento, de que los niños disfruten, de que se lo pasen bien, de que tengan buena alimentación, que aprendan, o sea que yo creo que eso es primordial. Eso sí que intentamos no quitarlo, yo creo que eso es primordial para que todos los años se hable del campo, de que somos un campo donde la gente, los niños vienen a disfrutar, donde salen contentos, donde cada mañana se levantan con ganas de venir a aprender, a disfrutar. Y como te digo, contentos porque ves a los niños felices, estamos rodeados de un grupo de monitores bastante buenos, yo creo que eso es primordial, porque al final el monitor es el que está cinco horas diarias con el niño y con el que convive prácticamente el tiempo que el niño está en el campo. La verdad que no hay palabras para describir porque lo montamos hace 15 años, hace cinco años, lo montamos tanto a Ana Martín como yo y nunca pensábamos que nos viéramos con esta cantidad de niños. Nuestra intención era intentar que los niños pasasen lo mejor posible durante el verano, que aparte disfrutaran, que se lo pasaran bien, que aprendieran. Y bueno, yo creo que durante los cinco años la gente ha salido contenta, los padres y los niños han salido contentos y esperemos que sigamos año tras año con esta dinámica y que nada, y que esperemos durar muchos años más. Las actividades son de nueve a dos, los últimos años las hemos hecho aquí en el Pepeón Calves y la actividad, como dije antes, todo va dedicado al fútbol con buenos entrenamientos. Es verdad que el jueves, durante los días de lunes a viernes, el jueves es el día que un poquito cambiamos la dinámica y hacemos fútbol, pero también hacemos otras actividades, todo relacionado con el fútbol y es verdad que durante el día cada grupo pasa por el fútbol sala, una horita de fútbol sala que a los niños les encanta, jugar torneos, jugar partidos de fútbol sala y como te digo, buenos equipos, tenemos monitores del Viera, tenemos monitores de Las Palmas, tenemos monitores del Huracán, tenemos monitores de un montón de sitios. O sea que nosotros no nos identificamos con nadie, sino verlos trabajar, nos gusta observar durante el año cómo trabajan los entrenadores y a partir de cuando llegue verano intentamos tenerlos con nosotros y la mayoría suelen aceptar y rodearnos de los mejores, que es lo que intentamos para poder crecer y para que los niños al final, como dije antes, que son los que, los entrenadores son los que van a estar día a día con los niños y eso se va a ser reflejado después en el día a día, ¿no? Pues nada, ya con ganas de finalizar esto y con Pachi al juvenil, ¿no? Sí, todavía estamos a mitad del campo, todavía nos quedan tres semanitas más y como te digo, súper contentos de poder estar aquí, de disfrutar y después, bueno, ya justamente cuando termine el campo pues empezaremos otra etapa de entrenador con Pachi Castellano en el Juvenil Visión de Honor, muy ilusionados también con la temporada que se avecina y nada, como te digo, todo lo que sea relacionado con el fútbol pues intentaremos estar metidos y como te digo, primero disfrutar de los niños y después intentar cambiar el chip para estar ya metido con el Juvenil Visión de Honor, intentar hacer una buena campaña como hemos hecho esta anterior y como no, también disfrutar que para eso uno entrena, ¿no? para poder disfrutar el día a día Muchas gracias Nada, gracias a ustedes